Yo quiero volver a verte, amigo Comerte, con la boca desnudarte Si el futuro no une, que sea como antes No miro pa' atrás, solo miro pa'lante Con tu espalda recostada en el volante Por más que sopla el viento Yo sigo podando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Y hoy quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Tú quieres comerme, emprenderme Quiero chingata, tata, tata, tí Quiero verte, verte, verte y desnudarte Porque hoy quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Lo rico que me comes cuando te pillas sola El cristal empaña más humedad que el Amazonas Yo me enchulé de ti, chulito, estás de moda Yo siempre te imagino si estoy en mi cama sola Pero tú al cupido lo sacaste a bala A estarío no le sirve la jala Pa' limpio no bota sin escala Ay, to' mi lado tú siempre lo regalas A estarío no le sirve la jala Ay, to' mi lado, love Por más que sopla el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos seremos mil cosas Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue No me quiero conformar con eso Los sentimientos presos Si te vas al segundo te quiero de regreso Mis pecados los confieso Y tus labios yo los beso Contigo no empato aunque pego y rezo Nadie lo hacía como lo hacíamos Terminábamos y repetíamos El mantel ya está en la mesa Pa' que nos comamos como lo hacíamos Un bicho al que no salíamos Una movie que ni la veíamos Que nadie sepa que nos conocíamos Callao' no lo decíamos Por más que sopla el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos seremos mil cosas Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y con tu compañero Yo quiero volver a hacerte mil cosas Mil cosas, quiero recordar Lo rico que fue Dime si vas a volver O vas a hacértelo orgullosa Si somos los dos O solo son mil cosas Tus ojos azules en la tarde lluviosa Trato de no pensar Hoy recuerdo mil cosas Golden Wines Quizás te pasa lo mismo que a mí Anoche fue tan corto el tiempo Y nosotros queriendo seguir Hoy no me perdones la vida Hoy no lo vuelvas a hacer Que el reloj no nos impida Hacelo hasta ver el amanecer Yeah Dime si tal vez vendrás Tal vez esta noche no te vas Sé que anoche lo hicimos Pero tal vez quedamos con ganas de más Dime si tal vez vendrás Tal vez esta noche no te vas Sé que anoche lo hicimos Pero tal vez quedamos con ganas de más Quizás muero si no te veo bien pronto Que me dieron tantas ganas de repente Si llega rápido de pronto Te enseño todo lo que yo tengo en mente Esta noche sin excusas Que la última noche quedó inconclusa Nos debemos una y eso tú lo sabes Cada vez estamos en guerra y todo se va No me perdones la vida Hoy no lo vuelvas a hacer Que el reloj no nos impida Hacelo hasta ver el amanecer Yeah Dime si tal vez vendrás Tal vez esta noche no te vas Sé que anoche lo hicimos Pero tal vez quedamos con ganas de más Dime si tal vez vendrás Tal vez esta noche no te vas Sé que anoche lo hicimos Pero tal vez quedamos con ganas de más Perdónese No te vas 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 Lo que yo me callo To say really is I I you Someone that I can't give my heart to ¡Gracias! 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 Váyamonos de acá, please, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar, y dejemos todo atrás, váyamonos de acá, please, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar, contigo no me falta, no me faltará. Contigo no me falta, no me faltará, y si en nuestra casa lo que te preocupa, si tú quieres te leo, un libro de arquitectura, pero no vale la pena, no vale la pena, que no conozco a nadie mejor que yo, haciendo castillos de arena. Dime que estamos esperando, que ya se asoma el futuro, lo vi en la esquina doblando, vayamonos de acá, please, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar, Y dejemos todo atrás, vayamonos de acá, please, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar, contigo no me falta, no me falta nada. No me falta nada. Luis, que me va a faltar, bebé, no me falta nada. Un masajito y una trencita, se la plagita, mi amor, no me faltará. Entre castillas, eres tu ratuncel, no me faltará. Tengamos diez muchachitos, que tengan tus ojitos. Tengamos diez. 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 ¡Suscríbete! 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 Oídas y no Perdió un amor Como mi idiota la dejé sola Por eso ahora soy yo quien la llora Pensándose me pasan las horas Y ahora me estoy tomando la soledad En el mismo bar En el que nos dimos el beso que hoy yo vine a buscar Y hoy no te encontré, baby, conténtame Me estoy muriendo por besarte otra vez Ay, dime cómo le hago pa' olvidarme de ella Que tengo que tomarme pa' olvidar su nombre Tan bella como tú ya no hay más Y yo soy tuyo na' más Tú eres el sueño para cualquier hombre La vida solo es vida cuando estoy contigo Dile a tu corazón que no somos amigos Él sabe que somos algo más Tú eres la estrella fugaz Y mi deseo es que vuelva conmigo Que vuelva conmigo Recuerdo cuando la conocí en la Romana Nos fuimos pa' semana Bailamos toda la noche Y mucha mamá Juana Pa' que se acuerde de mí Un regalito le di Y por estúpido sin ella Puerto Rico me fui Y ahora que vuelvo no está Voy a salirla a buscar Quiero volver a vivir Eso que me hizo soñar con amores Quiero llenar su vida de flores Por aquí me hace sufrir Mujer Tú dime lo que tengo que hacer Bebé ya no me trates así Ya dime que sí Y vuelve aquí a mi lado que me muero por ti Ay dime cómo le hago por olvidarme de ella Que tengo que tomarme por olvidar su nombre Tan bella como tú ya no hay más Y yo soy tuyo nada más Tú eres el sueño para cualquier hombre La vida solo es vida cuando estoy contigo Dile a tu corazón que no somos amigos Él sabe que somos algo más Tú eres la estrella fugaz Y mi deseo es que vuelva conmigo Que vuelva conmigo Y mi deseo es que vuelva conmigo Que vuelva conmigo ¡Gracias! 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 ¿Qué voy a llamar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!